Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, a los señores de la prensa y todos los costarricenses que nos observan. Yo solo quería aprovechar este momento para hacer referencia a una de las principales circunstancias que han sucedido alrededor de la aprobación de este presupuesto en la Comisión de Hacendarios, que no ha salido a florecer desde más o menos aproximadamente el mes de julio y que considero que es una de las decisiones que debemos cuestionar en esta administración. Y yo quiero tácitamente referirme a los 15 mil millones de colones que el Ministerio de Educación Pública decidió para el ejercicio económico del presupuesto del 2019 trasladarle a las universidades públicas para el Fondo Especial de la Educación Superior. Esa es una decisión que lastima el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, un total de 15 mil millones de colones que efectivamente vendrían a contribuir a la principal problemática que enfrenta la educación costarricense, que es la infraestructura educativa. Hace 15 días, por acá en la Asamblea Legislativa, estuvo el señor Rector de la Universidad Nacional, don Alberto Salón. Y en el espacio de las preguntas, yo le formulaba a don Alberto una hipótesis de que con los 14.5 millones de dólares que se invertirían en la Plaza de la Diversidad en la UNA, podríamos construir 470 laboratorios de informática educativa, 550 aulas y 132 comedores escolares. Con este recorte que realizó de forma deliberada el Ministro de Educación Pública para trasladarlo a las universidades por un monto de 15 mil millones, podríamos construir más de 700 aulas en las escuelas y colegios que aún no tienen infraestructura, podríamos llegar a más de 160 comedores escolares que están pendientes, podríamos combatir el déficit de infraestructura que enfrenta el MEP con las 61 escuelas que aún tienen problemas con los servicios sanitarios que todavía son de letrina, servicios de hueco, y entonces aquí hay una discusión que no se ha traído al plenario porque fue una solución que se dio en el marco de la negociación del Ministerio de Educación Pública con el Consejo Nacional de Rectores y que resulta inaceptable, inaceptable trasladar 15 mil millones para invertir en primaria y secundaria cuando se trata de las principales herramientas de creación de movilidad social y trasladarla a las universidades. Yo no tengo nada en contra de las universidades. De lo que yo estoy en contra es que en las universidades hay un 25% de subejecución de los presupuestos por año y esas cosas hay que revertirlas. Felizmente tendremos una comisión para poder estudiar a fondo realmente cómo se está invirtiendo los recursos del FES, que en el fondo son recursos de todos los costarricenses, préstamos que obtenemos internacionales que suben ese déficit primario y también en su efecto los impuestos que pagan todos los costarricenses. Así que yo quiero realizar esta observación. Yo voy a votar afirmativamente, señores diputados del PAC y al Poder Ejecutivo, yo voy a votar afirmativamente este proyecto porque no podemos varar la carreta en este momento que nos encochamos, ya finalizando la cuesta. Pero sí quiero hacer una observación de que para el próximo año seré muy vigilante de que el Ministerio de Educación Pública, bajo ninguna circunstancia, traslade recursos del Ministerio de Educación Pública para el Fondo Especial de la Educación Superior. Cada renglón presupuestario con su renglón presupuestario. Y para cerrar, compañeros, aquí hay una discusión de fondo que yo quiero contribuir también al debate. Yo comprendo que hay limitaciones constitucionales que nos obligan a asignar porcentajes para los presupuestos. Pero también, dentro del marco de la lógica, la riqueza primero hay que generarla para después distribuirla. Si no tenemos riqueza, si no hay recursos, pues es una chequera en blanco, sin fondos, que no podemos cumplir con las metas de los diferentes ministerios. Y hay la urgencia de sanear las finanzas públicas, y hay la urgencia de tomar las mejores decisiones en cuanto a la contención del gasto, para que no haya despilfarro, para que no haya desperdicio de recursos. Y yo estoy matriculado con esa buena voluntad de los legisladores que estamos en la línea de aprobar este presupuesto, dar el voto afirmativo para que haya ejercicio económico como corresponde el próximo año, pero también muy vigilantes del tema ético y también de la transparencia institucional de cada una de las instituciones públicas que componen el aparato estatal de nuestro país. Presidenta, me reservo los minutos en caso de requerir alguna otra intervención. Gracias.